Música Música Bueno amigos, muy bien amados estamos aquí, encantados de volver. Y ven a todos estos amigos, gente de Conrero, encantados de saltar con nosotros, muchas gracias por lo menos haber venido aquí, un aplauso para todos vosotros y que no puedan ser fiestas y que todos van a saltar y arriba. Música Muchas gracias.